Bueno, como podrán ver estamos en el Aquatic Center de Londres 2012 en la última serie de natación de todo el pueblo olímpico. Hoy hablan las últimas cuatro finales que juegan. 50 metros libres en mujeres, 1.700 libres en hombres, la aposta de 4 por 100 mil en mujeres y la aposta de 4 por 100 mil en hombres con la última participación olímpica del tiburón de Báltimo, con Michael Phelps, el hombre con más medallas olímpicas en la historia. Acá, dentro de un ratito, lo voy a ver. Les comento que vamos a vivir un momento único en los Juegos Olímpicos porque se viene Michael Phelps en las puertas de 4 por 100 mil en su última competencia olímpica. El record man olímpico con 17 oros y 4 estatas es el que más medallas olímpicas tienes y el que más oro tienes. ¡Bienvenido, Vámonos! Ahí sale, el año 2 va a salir, el año 2 va a salir, el año 2 va a salir, Holanda, el año 3 Japón, masculino, el año 3, 2 mustache, el año 3 gusta, el año 3 jumpro los mejores 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 mejores. ¿Para lo queLE K 有isse 20,000? Julio Serio General, Kevinńs, El récord más olímpico Michael Fech. Le ganó 6 oros y 2 bronses en Atenas, me acuerdo, ganó 8 oros en Beijing, y acá el hotel viene ganando 3 oros y 2 platos, lo que hace un total de 17 oros, 2 platas y 2 bronses. Un animal, 21 medallas de total, 17 oros. Tenemos a Hungría, Holanda, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Alemania y Canadá. 4 por 100 es la última carrera de Phelps en Londres 2012 y la última, según anunció él, de su carrera olímpica. Sí, sí, ya tiene 21 medallas de 17 oros, me parece que ya está un poco burguesado. Momento histórico, te digo, ¿no? Ahí era la cuesta de no salir. Arranca de espalda. Estados Unidos a nivel 4, ¿no? Todos las miradas a nivel 4. Están tirando una abrazada tremenda. Disfrútenlo. En Hungría de fondo, tenemos la última carrera de Phelps. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Matching Grappers. Matching Grappers. En Hungría de fondo, A nivel 4. Sigue Estados Unidos primero. Los últimos 100 los va a ser Phelps. Atento a eso. Ahora van a cambiar Puntero de Estados Unidos El primero que se tira Es el de la nivel 4 Es el de Estados Unidos Mano a mano Estados Unidos con Japón Mano a mano Estados Unidos con Japón Pero dos brazadas arriba Estados Unidos Y ahora después de esto Una brazada Estamos en pecho Brendan Hasen Está manteniendo a Estados Unidos primero Aunque ahora lo está pasando el japonés No supe que llama Tampón puntea ahora Pero está muy parejo Se tira Se largó primero a nivel 3 Segundo Se ven los mariposas Y está Michael Phelps Y la mariposa va Phelps Mirenlo Phelps Ese Phelps Le dejo lo mejor de Phelps Los últimos 50 metros de Phelps en su historia olímpica Y sí Y lo está poniendo primero Phelps Ese Phelps Y lo está dejando primero Phelps Y lo está dejando primero Phelps Y lo dejó primero Phelps a Estados Unidos Y ahora los últimos 100 metros Los libres Y ahora Estados Unidos sacó una ventaja Los 100 metros mariposas de Phelps Fueron increíbles Y ahora sí sacó la ventaja Phelps Quedan los libres Sigue primero Estados Unidos Ahora con Nathan Adrian Pero va a ser oro de Estados Unidos Los últimos 50 metros El último oro de Phelps Y claramente ahora Claramente Estados Unidos va a funcionar Y la gente se vuelve loca Lo dejo con la gente Va a haber un huevo oro para Michael Phelps Y va a haber un huevo oro Y va a haber un huevo oro para Phelps Y va a haberun huevo oro para Phelps Los franceses son los más felices del mundo. ¡GV USA! ¡Ven a la guerra! ¡Suscríbete! Ahora Fell tiene 18 euros. Y así se despide de una tremenda carrera olímpica. 18 euros, dos platas y dos bronces en tres juegos. Un animal. Lo que tomarás este muchacho. Debe lavarse las manos con Red Bull, más o menos. ¡Vamos a dar su apreciación con el 4.5 de la aeropucia de la aeropucia de la aeropucia de la aeropucia de la aeropucia! ¡Aplausos! 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 Y ahí estamos. ¡Batman, men, never here! ¡Batman, never here! ¡Suscríbete al canal!